No podemos permitir más violencia contra nuestros niños y niñas. Repudiamos los hechos alrededor de la muerte de Salomé, que ha sido una víctima inocente de violencia intrafamiliar que está carcomiendo nuestra sociedad. Reitero mi llamado a unirnos en una campaña ciudadana para pedirle al Congreso de la República una ley que endurezca las penas, la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños, porque no es una medida de venganza, sino una herramienta de protección efectiva que garantiza que quienes cometen estos crímenes atroces no vuelvan a amenazar la seguridad de los menores ni causen más daño irreparable en la sociedad.